Vienen, vienen, vienen Vienen, 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 vienen Con lo que les sobra, lo que no desean jamás Pero después se van, se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van, se van, se van, se van Conden ayer, viven en libertad Vienen, 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 vienen Vienen, 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 Cuando el pie de un pandero entró al bar La vieja se va a pendejar, se va a bailar El alma sin luz, es un sueño Y su corazón dejó de latir No me digas las cosas que yo sé Porque ya lo sé, siempre las sabré También sé que todo es para bien Aunque en el manejo de la gloria no más es bien ¿Quién está? No me digas en el buleón En el buleón Risas y descontrol en el buleón No me digas 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 en el buleón Amor perdonado Caracoles amontonados No me digas en el buleón 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 Siento feo con zapatos negros, escribiendo tú Se acercan con tu estilo plan Con tu gorro, suelo todo loco, todo es muy guau ¿Quién entraña a un bar entre los cantantes? ¿Dónde se acaba de investigar? Siento en la bondad que no está mal, no está mal Mi vida han hecho sin mal Gracias.